lo que mal empieza, mal termina desde el momento en que Mónica Vergara hace unas cuantas semanas dijo que en una prelista de 60 jugadoras Charlin Corral realmente pues había jugadoras mejor que ella desde ahí decíamos, algo anda mal posteriormente hay un invento de alineación que lo platiqué con ustedes en el video con molestia, que hoy esa molestia se ha convertido en tristeza porque ciertamente hay que decirlo corrigen algunos detalles en la alineación que presentó Ante Haití hoy hay una complicidad de varias jugadoras pero entiendo que también está el tema por ejemplo de Alexia Delgado y de Mira Delgadillo que son dos elementos que no vimos cumpliendo o generando algo ante Jamaica hoy repiten como local pero en fin, faltó intensidad, faltó ganas no vi amor propio en esta selección mexicana femenil y lo más triste de todo o el golpe más fuerte es que en una gran mayoría se las compramos sí, contra Jamaica es toda de Mónica Vergara hoy contra Haití no vi esa sensación de amor propio en muchas jugadoras a excepción de María Sánchez que si alguien sintió el encuentro que quería que buscó romper el molde, fue ella de ahí en fuera creo que no vimos algo distinto entre las jugadoras de la selección mexicana golpe de realidad, no sé porque se supone que antes decíamos bueno, no hay una liga, como carambas hoy la hay y se supone que este semillero nos tenía que llevar a un mundial ahora ni siquiera repechar realmente es un día triste para todos los que seguimos el fútbol femenil en México y bueno, ahora yo nada más le quiero pedir a Estados Unidos que tenga un poco de piedad estamos en casa ya no nos jugamos nada porque con la mano en la cintura el equipo estadounidense nos puede golear sin ningún problema señora de espejo señorita de espejo ¿tiene algo usted que hacer? porque creo que pronto deberá sonar su teléfono para tomar el barco nacional